Para hallar la raíz cuadrada de 1, buscaremos 3 números iguales que multiplicados t de 1. A ver, vamos probando. A ver, el 2, si lo multiplicamos 3 veces, ¿cuánto da? 2 por 2, 4, y por 2 sería 8. Me pasé, ¿verdad? Me pasé, entonces voy a intentar con un número más pequeño, con el 1. 1 por 1 por 1. ¿Cuánto sale la multiplicación? 1 por 1 es 1, y por 1, 1. Ya está. Entonces la raíz cúbica de 1 es igual a, ¿con qué número salió? Con el número 1, ¿verdad? Acá todos 1, entonces 1 sería acá el resultado.